Bueno, a ver si, sí, me parece que estamos en vivo ya en YouTube y estamos estando, estamos estando en vivo también, tengo mal el pelo, en Instagram. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, en el vivo anunciado como Las Buenas Ideas porque es un súper tema y porque además es el nombre del curso que va a empezar el 21 de febrero en donde vamos a trabajar la idea de que es una buena idea, tratar de entender, diría yo, pertinentemente el funcionamiento del pensamiento que sirve y también vamos a hacer un catálogo, un repaso por un catálogo de buenas ideas. Vamos a hablar de muchos temas diversos en donde mi objetivo va a ser presentar buenas ideas y si hubiera que decir rápidamente qué es una buena idea, de qué se trata, de qué estamos hablando, creo que las buenas ideas se perciben con el cuerpo, son aquellas que producen determinados efectos. Antes de seguir, quiero decirles que está Guido Di Cardo ayudándome, pasándome los comentarios que ustedes hagan aquí en Instagram, en chat, comentarios o preguntas o lo que sea. Él aparte hace como una especie de edición, por ejemplo, nos salva, salva el diálogo del sempiterno improperio político y todo eso, hace una curación, como se dice. Y acá en YouTube, en cambio, voy a estar yo viendo directamente los comentarios que es más fácil. Bueno, entonces, las buenas ideas se sienten en el cuerpo, producen efectos. ¿Qué quiere decir producen? ¿Cuáles son los efectos que caracterizan una buena idea? Uno tiene una sensación renovada de liviandad, de frescura, contagian frescura, contagian como entusiasmo, excitación. Bueno, las buenas ideas son buenas ideas porque abren una mirada distinta respecto a la realidad, abren la realidad, hacen que uno vea como posibles algunos pasos que antes no podía percibir como tales, ¿no? Las buenas ideas abren camino. Entonces, a partir de ahí, parece que hay unos comentarios interesantes que se pueden hacer, justamente, que yo los anoté hace un ratito, mientras pensaba en qué iba a decir en este vivo. Me las anoté en KIP. ¿Conocen KIP? Y para entender un poco más y avanzar, creo que lo correcto, lo interesante sería entender qué es lo que pasa con el pensamiento. El pensamiento, en general, cuando uno quiere ser más inteligente y eso, ese tipo de inquietudes culturales que le agarran a uno, lo que uno cree que tiene que hacer es leer libros y estudiar. Bueno, no, leer libros puede ser estudiar, no necesariamente, de ninguna manera, porque estudiar quiere decir aprender algo, aprender lo que dijo otro, aprender cuál fue la posición de determinados autores, determinada tradición. Y cuando uno está pensando, no está estudiando, está, más bien, elaborando su propia vida. Por eso me parece que el pensamiento es como una digestión permanente de la realidad. Así como uno, cuando come, incorpora alimentos y hace con eso algunas transmutaciones químicas que permitan de ellos obtener energía y los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo siga tan bien como está ahora. También la realidad en la conciencia está siempre siendo elaborada, siempre siendo digerida, siempre hay una vueltita que se le está dando la cosa para poder uno participar de ese mundo de una manera efectiva, de una manera satisfactoria. Por supuesto, distintas digestiones dan lugar a distintos resultados, hay digestiones patológicas, hay quien interpreta todo lo que le pasa como una especie de amenaza, ¿no? Y se siente aplastado, una posición muy corriente, todos la conocemos, se siente aplastado por la realidad, entonces uno siente amenaza. Esa es una digestión con problemas. ¿Qué va a hacer uno, tomar un digestivo? No, tal vez lo que puede hacer es corregir el mecanismo por el cual intenta elaborar la realidad fallando, o por lo menos no teniendo todo el éxito que podría tener. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden decir en este símil, tomando el pensamiento como una digestión. En todo caso, de lo que estamos hablando es que la conciencia, que es esa voz con la que hablamos, esa voz con la que nos hablamos, lo que llamamos la cabeza, la conciencia, es un órgano del cuerpo, la conciencia no manda. Ese video de no hay que pensar tanto las decisiones, ¿qué está diciendo? Que lo que decide en uno, lo que elige, no es el pensamiento reflexionando, es falso eso. Más bien, algo decide en uno de una manera directa, y después viene el pensamiento con sus argumentos a justificar nuestra opción. Sucede al revés de como queremos percibirlo. La conciencia cree que es dueña, pero no, alquila, o es una ocupa, dependiendo de los estados de la conciencia. Bueno, la conciencia es un órgano del cuerpo, tenemos cígado, tenemos riñones, tenemos pulmones, tenemos ojos, los ojos son un órgano también. Tenemos órganos, el cuerpo tiene partes que ejercen distintas funciones. Bueno, la conciencia, el pensamiento consciente, porque también hay pensamiento inconsciente, la conciencia, el pensamiento consciente es un órgano del cuerpo, que está siempre tramitando, como diríamos, elaborando las cuestiones que uno vive, para poder seguir adelante en el curso que uno quiera. Hablando de cursos, les voy a hablar de mi curso, no. En este caso la palabra curso estaba dicha como cauce, dirección, eje, bueno. Bueno, la conciencia es un órgano del cuerpo. Me parece una idea muy sencilla, por supuesto, buena, en el sentido que reubica el pensamiento donde tiene que ir. No mandando y, por lo tanto, no dando lugar a un pensamiento obsesivo, rebuscado, que siempre busca una palabra más, una vuelta más, etcétera, que es un problema, sino más bien dando origen a un pensamiento que tiene que ver con el diseño, con la invención, con los pasos necesarios para seguir un recorrido. Es una cosa completamente distinta. La obsesión es un círculo vicioso. El pensamiento, bien entendido, es una línea de desarrollo. Bueno, después tengo unas cosas más que decir, pero voy a ir viendo, gracias a Guido DiCardo, qué cosas me están diciendo ustedes. Voy en busca de sus preguntas, opiniones, consejos, diatribas, manifiestos y desalojos. Eso es por Tarufeti, por Tangalanga. Bueno, perfecto. Ismael dice, ¿qué tal? Saludos desde Lanús. Siempre me escriben desde el extranjero. Bueno, gracias Ismael. Saludos a vos por allí. Mayenés Simonotto dice, hola. Hola, Mayenés. Vero Sisto dice, las buenas ideas producen la sensación como cuando te enamoras. Bueno, es pedirle mucho a una idea, ¿no? A una pobrecita idea que apenas hace lo que puede. De un enamoramiento es un vendaval, una fuerza muy poderosa. Pero bueno, es linda imagen igual, ¿no? Podríamos decir eso. Estás aspirando a ideas extraordinarias. Joaquín Peralta dice, ¿qué somos? ¿Qué somos quiénes? Me gusta la pregunta tan indeterminada y tan amplia. Voy a tomar un trago de albino rosado para poder inspirarme. ¿Qué somos? Sin entender muy bien en qué contexto te lo estás planteando, puedo jugar con la pregunta como una invitación, que creo que es lo que es. Y podría decir, somos seres humanos, somos por lo tanto animales, somos unos animales muy especiales, raros, distintos, tremendamente poderosos, muy sofisticados, muy refinados, que ese refinamiento de ninguna manera da lugar a que escapemos de la naturaleza, vamos a seguir siendo sujetos a las violencias de la naturaleza y a la irracionalidad fundamental de la existencia. Sin embargo, somos también tremendamente capaces, eso podríamos decir, somos cuerpos, somos cuerpos determinados por la realidad. Uno no elige, como yo digo siempre, uno no elige. El que quiere, ese querer es algo que te pasa, no elegís si te gustan los hombres, las mujeres o ambos, si te enamoras de tal o cual, no elegiste dónde nacer, no elegiste cómo ser, cuáles son, eso no se elige, la existencia no se elige, uno puede elegir suprimirse, digamos, pero aún así tampoco creo que sea una elección, eso es más bien una especie de gesto desesperado por no poder. Pero bueno, eso es alguno de los movimientos que podemos hacer a partir de tu idea, Joaquín, tu pregunta. Ed Bolotnar dice, el órgano sería el cerebro, la conciencia no. No, precisamente la idea interesante es poder llamar órgano a la función, porque aparte la conciencia no, no sé, o sea, no sé no, la conciencia no puede estar localizada en el cerebro. Según yo tengo entendido por las últimas cosas que averigüé al respecto, la ciencia no puede definir la conciencia con precisión. Hay teorías, pero ninguna resulta del todo convincente. Es un objeto bastante extraño la conciencia, es un objeto en el sentido de un concepto, algo que se estudia muy indeterminado. Y me parece que la conciencia debe incluir el cuerpo todo, no el cerebro. Reducirnos a lo cerebral, como pasa, hay una tendencia muy grande a ver todo como producto de un cerebro, me parece que es desconocer ciertas cosas que suceden más bien en el cuerpo todo, de las cuales el cerebro forma parte, pero no creo que sea aceptable una reducción a las funciones cerebrales. Con lo cual no he invalido para nada ese campo extraordinario de trabajo que es la neurociencia, obvio. Pero me parece que hay como una perspectiva un poco más compleja. Cuando escucho algunas cosas que se dicen del cerebro, me parece que son como descripciones, no explicaciones. El amor, cuando te enamoras segrega serotonina. Sí, pero ¿por qué te enamoraste de Margarita y no de Beatriz? Entonces, bueno, esas cosas. ¿Cuáles son las fuentes del curso? Me pregunta Isabel Coma. Y vino por la mañana. ¿Cómo la mañana? ¿Acaso debes estar en otro país, Isabel? Acá en Buenos Aires son las 8 y 14. No, no tomo vino a la mañana, ni siquiera a mediodía. Porque si tomas vino a mediodía, después no podés seguir mucho. Aunque hay gente que sí, somos todos distintos. Tengo un amigo que cuando almuerzo con él se toma una copa de blanco. Y después tal vez otra. Pero después sigue normal. Y no vieron los oficinos. Va al centro a almorzar y hay gente que trabaja en la oficina que se baja, como diría mi amigo Alberto Ure, ya fallecido, un tubo. La palabra tubo es fabulosa. Se usaba mucho antes. Se baja en un tubo entre dos personas. Una botella de vino. Isabel, en relación con las fuentes del curso. Bueno, las fuentes del curso, vamos a hablar de autores y vamos, estoy en España, dice Isai. Bueno, te digo que en España tampoco podés hacerte mucho la sofisticada, porque ahí sí se toma. Y a horas del día muy tempranas. Bueno, vamos a citar autores. Son mis fuentes de siempre. Nietzsche, el budismo zen, el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano últimamente. Franz De Waal, el primatólogo, que me parece que es una influencia buenísima en lo que estoy pensando últimamente. Y siempre la experiencia de pensamiento, podríamos decir también, incorporar eso. No es una cosa muy perfectamente definida y cerrada. Siempre estás incorporando nuevas biografías y muchas veces los alumnos o las personas con las que hablo me sugieren lecturas que son también aportes valiosos. Bueno, estábamos en que el órgano sería el cerebro, la conciencia, ¿no? Bueno, ahí hice algunos comentarios. A mí me quieren trepanar, dice Carolina Urem. No sé nada del caso, no podría opinar. Me parece que no. Yoga Vitalidad dice, ¿cómo hacemos para vencer la obsesión? Bueno, hace yoga, hay que hacer yoga. Me causa gracia, porque si ya estás metida en el yoga, o metido en el yoga, y así es esa pregunta, daría la impresión de que el yoga no es tan efectivo. A mí el yoga me parece fabuloso. Entiendo que la vía del trabajo sobre el cuerpo, yoga, meditación y algunas otras disciplinas puede ser una vía muy efectiva para algunas personas, o un complemento, o parte del trabajo de logro, de satisfacción en cada uno, no le quitaría valor, ¿no? Por supuesto. Pero tomo tu pregunta más allá de mi observación chistosa. La obsesión, vamos a tratar de entender qué es la obsesión. La obsesión es ese pensamiento circular en donde uno no puede escapar de seguir diciendo siempre una cosita más. No puede escapar del mundo de la representación, diríamos. Le cuesta toparse con lo real. Le cuesta decir, bueno, basta, no pienso más y voy para acá, voy para allá. No, no tengo una respuesta clara. Tendría que tener algo más claro que decir. Una pregunta tan bien formulada porque plantea algo, me la voy a guardar. Porque estoy también, les cuento por si hay algo interesante, estoy por empezar en marzo un trabajo grupal, mucho menor al de los cursos, mucho menor en tamaño, va a ser más caro, menos gente, más caro, para trabajar las cuestiones personales. Si estoy diseñando esa experiencia, teniendo en cuenta que no soy psicólogo, no soy terapeuta, soy más bien un intelectual que estudió filosofía y inventa sus cosas. Y me parece que esta pregunta que vos me haces, yo la incorporaría, la voy, la estoy incorporando mientras estamos conversando, a las cosas que tengo, digamos, que me ayudan a pensar, a pensar esa necesaria experiencia, digamos. Está muy bien. Vencer, pero de todas maneras puedo decir algo, me parece que cuando uno está muy encerrado en el pensamiento, puede pasar, una de las cosas más comunes, es que uno se toma a sí mismo como objeto. No es la única, no es la única vía. Pero uno se toma como objeto. ¿Qué quiere decir que se toma como objeto? Que intenta conocerse, se mira, se piensa. Lo que en el psicoanálisis la academia es considerado la neurosis. Mirarse a sí mismo. En vez de estar borcado en el mundo y haciendo cosas, intercambiando y viviendo el despelote de vivir, estás mirándote, mirándote vivir. En un balcón mirándote vivir. Eso es una obsesión. Entonces, una manera de salir de la obsesión es cortar esa costumbre de tomarse a sí mismo como objeto, objeto de una mirada, y ser sujeto. Entonces, ¿cuál es tu objeto? El mundo. ¿Objeto de conocimiento? No, objeto de intercambio. Por eso me parece que lo que yo voy a intentar en ese grupo de trabajo que estoy inventando es estimular la vía del hacer. Hay que hacer algo, proyectos o cosas. Hay que hacer, hay que ponerse en acción. La acción elabora lo que la conciencia pura no puede elaborar. Esa sería una cosa. Y por otra parte, muchas veces la obsesión tiene que ver con no rendirse a la realidad, no aceptar que hay cosas que, por supuesto, no son como uno querría que fueran. Básicamente, la realidad no es como uno quiere que sea. Siempre uno tendría algo distinto. Sí, pero a nadie le importa, digamos. La realidad es la realidad. Y lo que uno tiene que hacer con su deseo es intervenir intentando dar forma, no adoptar una posición, como hacen muchos en el tema político, decir, ah, todo es una mierda porque todo tendría que ser perfecto. Ignorancia. No existe esa perfección. Y para ir mejorando la cosa hay que intervenir de un modo que tenga en cuenta lo posible, no lo ideal, lo posible. Mi modesta opinión. Bueno, ¿qué más tenemos? A mí me... Saludos desde Chile, dice Carola. ¿Pero dónde en Chile? Cuando me dicen un país. Es tan grande Chile, tan grande. ¿Dónde? Temuco, Valdivia. Me quise hacer el canchero y se me acabaron las... No, Puerto Montt, San Sebastián no es Chile. No, pues yo estuve en Chile, recorrí bastante cuando era un chico. Tengo ganas de volver. ¿Qué más? Sebastián Rocha dice, leí por ahí que la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Estoy de acuerdo, y eso es lo que trabajo en el taller de escritura y en todo taller, en el taller de hacer también, que va a reaparecer ahora como grupo de trabajo. El número, la producción, el número es una manera de acceder a la calidad, ¿no? En general, cuando uno quiere producir algo bueno, busca una idea, la mejor idea, y entonces se traba, se inhibe. Si en cambio uno dice, voy a decir 30 boludeces, entre esas 30 boludeces seguro que hay 10 buenas ideas. Entonces yo creo que es una buena estrategia. El pensamiento para qué tiene que servir. Para generar estrategias. Así que yo soy un fiel creyente de esa estrategia que menciona Sebastián. Moyano Paulo dice, hola, soy Pablo. Pensamiento y mirada, ¿en qué se diferencian? Esas son cosas que uno tiene que decidir. Uno tiene que decir. Quiero decir, vos sos el pensador, en este caso, que tendrías que decir. Yo creo que pensamiento es esto y mirada es esto otro. Yo los uso de un modo como indiscriminado, no son conceptos técnicos del pensamiento. Pero mirada creo que alude a la relación de un sujeto con un objeto. El sujeto es uno. Son términos clásicos de la filosofía. Sujeto es la persona, el individuo. Objeto es lo que ese individuo tome en consideración, tome como el destino de su mirada. Si la mirada es espejo, digamos, si uno se está mirando a sí mismo en todas las situaciones, se sacara una selfie a sí mismo. Acá estoy yo en el trabajo, acá estoy yo haciendo el vivo, acá estoy yo con mi novia, aquí estoy yo. Digamos, todo lo que está pasando sucede en un segundo plano, en un fondo. Es un fondo de yo, yo, yo. Eso también se llama el ego de una manera un poco más precaria como denominación. Yo diría, la mirada implica más esa relación. El pensamiento incorpora eso, pero son como distintos modos de considerar la cuestión. Yo propongo no cebarse de una manera obsesiva con la definición de los términos y usarlos, abarajándolos como uno sienta que son necesarios en ese momento. Ese es el camino correcto del pensamiento para mí. Dice Carolina, nadie sabe lo que es la conciencia, es lo que yo sostuve también. Martín Franco dice, el cerebro es el único que se piensa a sí mismo. Escuché a un biólogo y él pareció una diferencia importante con respecto a otros órganos de cuerpo. Por supuesto, es un órgano muy especial, ¿no? Yo no veo tampoco la necesidad, desde mi punto de vista, de encontrar, digamos, esa explicación. Supongamos que la conciencia, que no me parece, cierta parte de la conciencia puede estar en el cerebro, pero también está en la piel. La conciencia, como con un concepto bastante evanescente, no sé si conviene intentar relacionarse con él a los cachetazos diciendo, es sencillo. Y no importa que sea difícil de definir, hay muchas cosas que son difíciles de definir. Uno va viviendo, el conocimiento mantiene un montón de definiciones, de conceptos en el aire. Es un poco inevitable y se avanza por donde se puede. Bueno, no veo la necesidad de establecer esa... Lo que diría es, bueno, supongamos que si fuera así, si el cerebro fuera identificable con la conciencia, ¿entonces qué? ¿Toda la experiencia de ser una persona pensante habría que reducirla a comportamientos de un órgano, que es el cerebro? Y definiría... No, no sé, no me convence mucho. Sin desmerecer la neurociencia, por supuesto, ¿no? Rodríguez Len dice, me pregunto si una buena idea merece ser extrapolada del propio pensamiento. ¿Cómo sería eso? ¿Extrapolada del propio pensamiento a otros, al mundo? Sí, ¿por qué no? No sé si ibas por ahí. Agus Les Paul dice, la espiritualidad habla mucho de la conciencia y de expandirla. Sí, respecto de la expansión de la conciencia. Mi analista dice, la conciencia siempre está arruinada. ¿Qué quiere decir? Que esa franja de la mente, en donde las cosas se representan de manera clara con palabras, no es tan fiable como nos parece ser. Nosotros no podemos creer que somos nuestro pensamiento consciente e identificarnos con eso porque fallamos, porque somos un cuerpo. Ahí estaría la pista también para poner en cuestión la idea de la conciencia es el cerebro. La sexualidad también es determinante de la conciencia. La satisfacción, el hambre, tantas cosas. Entonces, la expansión de la conciencia podría ser entendida como el colmo de la neurosis. Todo tiene que suceder en la racionalidad de mi pensamiento. Lo que pasa es que el planteo místico es el de una que usan tal vez la palabra conciencia en otro sentido. No sé, yo no estoy seguro de para dónde va eso. La expansión de la conciencia podría ser como la incorporación intuitiva de la totalidad del universo, según he visto en algunos discursos sobre la meditación, etc. A mí no me convoca tanto eso porque yo no tengo una sensibilidad religiosa. No tengo esa necesidad de referirme al uno, a la totalidad. Hay gente que la tiene. Por supuesto, todo es respetable cada uno, pero te explico, Rodríguez, Len, por qué a mí me resulta difícil relacionarme con ese planteo. Después, Agus Lespol. Ah, no, Agus Lespol fue el que me dijo eso, perdón. Licenciada Gabriela Irbar Burú dice, ¿Las buenas ideas vienen más bien del intelecto o de la acción? ¿Cuál es tu experiencia? Que eso no es una mezcla. El buen intelecto está mezclado con la acción. Por eso es lo que me gusta decir y repetir. El hacer piensa. Hay cosas que uno piensa en abstinencia de mundo. Uno piensa, digamos, retirado. Y cree que pensando, pensando, pensando en esa abstinencia va a llegar la clave que le va a permitir actuar. Yo creo que no es así. Yo creo que hay que actuar. Y que ahí aparecen los ingredientes faltantes que impedían que tu conciencia en abstinencia sacara una conclusión. Entonces yo creo que el hacer piensa. La experiencia elabora. Uno va elaborando y va pensando, porque el pensamiento para mí sucede no solo en la conciencia, sino en una elaboración corporal. Uno va pensando en la medida que va viviendo cosas. Entonces no hay que quedarse encerrado en la casa y buscar una relación seria. Ese es el ejemplo que me gusta poner siempre, me parece muy gracioso. El que dice, busca una relación seria, se queda solo. El que sale a divertirse termina enganchado. En una relación seria, que quiere decir intensa, larga, productiva, etc. Entonces, si queremos entender la realidad, el camino del pensamiento no es quedarse solito y en una situación de observación sin participar, sino que es la participación la que nos da las verdades faltantes, podríamos decir, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir, Gabriela. María Noval. Dice, pero la obsesión no te deja pensar otra cosa. Sí, yo creo que la obsesión tiene el efecto de una droga. Es como la cocaína. No podés desengancharte. Hay drogas muy poderosas, ¿no? Que no te dejan irte. Hay relaciones que son así, relaciones que son obsesivas. Hay ideas, cuestionamientos, observaciones. Sí, podríamos hablar de un círculo vicioso, de algo en donde uno siempre pasa eternamente por el mismo lugar. No te deja pensar otra cosa. Ahí hay que a veces producir un corte, según la gravedad del tema, ¿no? Uno puede acudir a alguna ayuda terapéutica, o puede tomar medicación, o puede internarse si se trata de una drogadicción severa. Qué sé yo, no sé. Hay un nivel de realidad en donde tenemos que observar el caso concreto y no podemos hablar más en abstracto, ¿no? Las formulaciones abstractas son ayudas, pero tienen un límite. Yo creo que para desactivar obsesiones severas hay que entrar en ese plano de lo particular y no podemos desactivarlas en lo general. Si bien, por supuesto, ciertas formulaciones generales, que tal vez yo soy incapaz de dar en este momento, resultan muy útiles, ¿no? Ale Meone dice, hacer que las cosas pasen, ayuda, ¿no? Sí, por ejemplo, si querés tener una pareja, más te vale salir a divertirte en vez de quedarte en tu casa. Y sí, si querés conseguir trabajo, más te vale inventar algo, inventar algún emprendimiento, alguna idea, relacionarte con gente, intercambiar. Hay un libro que menciono siempre que se llama El factor suerte. No me acuerdo ahora los autores, es una investigación. Y prueban que la gente que tiene suerte es la que sale más de la casa. Es decir, el que en vez de estar encerrado, se presta a muchos intercambios. Y si te prestás a muchos intercambios, pasan cosas. Si te quedás encerrado, no. Entonces, eso sería hacer que las cosas pasen, ayuda, sería prestarse a las moléculas locas, al intercambio del mundo, que hace que de repente te cruces con algo y te enganches. Saludos desde Bariloche, Argentina, dice Angulo Carmen. Saludos a ese hermoso lugar y a vos. Rubén Clotti dice, yo creo que las personas que viven sacándose fotos a ellas mismas tienen una personalidad débil. Yo tengo la tentación de suscribir lo que vos decís, pero no me parece tampoco que haya que adoptar una perspectiva crítica respecto a un fenómeno tan abundante. Y si es tan abundante, debe querer decir que hay un montón de gente que hace distintas cosas. También puede ser, no sé, un modelo de relación con la realidad propio, divertido, particular, qué sé yo. No sé. No me parece, salvo casos extremadamente necesarios, que sea muy astuto e inteligente ponerse en contra de la realidad, encarar lo que pasa diciendo, ah, pero está mal, está todo mal. No creo que esté todo mal. Creo que es todo un quilombo, que siempre lo ha sido, y que la humanidad en general es menos quilombera ahora que nunca. Nunca antes, como dice Norberg, libro que siempre cito, la civilización estuvo tan avanzada, hubo menos violencia, menos muerte, nunca hubo menos hambre que ahora. Así que esa sensación que nos inunda de está todo mal, está todo mal, es una boludez. La verdad es ignorancia o temor, está bien, siempre fue así. Siempre hubo temor respecto a la realidad. Y me parece que algunos pasos de pensamiento útiles, valiosos, necesarios, requieren que uno abandone esa ignorancia crítica y ese temor y pueda pensar e intercambiar con la realidad de otro modo. Jimena dice, Somos ante todo misterio y enigma, y eso es lo fascinante. La complejidad del ser humano es atrapante para mí. Bueno, me alegra que sea un objeto de tu interés. Ah, le guardás el video, dice Silvia Turner. Todos los vivos que hago quedan puestos entre mis reels, por supuesto. Silvana, ¿Cuánto más disfuncional es tu educación, más extensa es tu conciencia? Cuánto más, perdón, disculpas. ¿Cuánto más disfuncional es tu educación, más extensa es tu conciencia? Ah, buena premisa, psicoanalítica. Totalmente psicoanalítica. Es decir, mientras más conciencia tengas, peor educación tuviste. Al revés de como se suele pensar, de un modo racionalista o incluso místico, aunque ahí hay otra interpretación de la conciencia, de un modo racionalista hay que saber tener palabra para todo. Y lo que vos estás proponiendo es que un sujeto, un ser humano es más pleno, se logra más en la medida en que esa palabra no inunde toda la realidad. Me gusta, me gusta la idea. Evolution Times, no, Fitness, dice. Es bueno juntar ideas de distintas personas y crear una nueva. Sí, es inevitable, diría yo. Pero no sé si eso debe ser intencional. No creo que, bueno, voy a agarrar de acá y acá. Porque también es que se ve mucho en cuestiones políticas, ¿no? Hay que escuchar a todos, todo es respetable. No, hay unos que son delincuentes, otros que no son delincuentes. No es todo lo mismo, no es todo un debate de ideas. Bueno, en el plano de las representaciones de una visión del mundo, está bien nutrirse de lo que uno sienta que encaja con la visión que siente real, que siente propia. Pero no como intención de incorporar diferencias. Si hay diferencias, que la haya. Incorporarla intencionalmente, no sé si es tan buena premisa. Luke Kev dice, la ansiedad de definir y controlar todo ha llevado a que la cosmovisión externa e interna se separe en ciencia, política y religión. ¿Cuánta separación? Bueno, desde el punto de vista de la filosofía, que es mi campo de trabajo, aunque de un modo muy particular, porque no hago filosofía académica, la filosofía sería esa manera de enfocar, de encarar la realidad, que no respeta separaciones, que incorpora todo. Y ahí podríamos tomar lo que decía... ¿Quién decía? Pero la puta que me parió. Ah, Evolution Fitness. Juntar ideas de distintas personas. También podríamos interpretarlo como mezclar campos, que es lo que me parece de un modo natural, sucede en un pensamiento. ¿Uno cómo va entendiendo el mundo? Por cosas que lee, novelas, personas con las que charla, cosas que ven la tele, las series, ensayos, experiencias, y con todo eso uno va amasando una concepción de la realidad implícita, no necesariamente explícita, no hay que decirla, no hace falta. Así que, de todas maneras, no creo que sea la... Yo no diría la ansiedad de definir y controlar todo. Simplemente son abordajes disciplinarios necesarios también. Yo quiero que un médico estudie el comportamiento de los órganos y de las funciones corporales. Y no vería eso como una restricción. Después vamos a elegir el médico que también te trate como una persona y entienda el rango psicológico de tu vida. Sí, en ese sentido sí. Hay como un vaivén, ¿no? Podríamos decirlo. Mariana López dice, acá con mi copa de rosado escuchando. Gracias por tanto. Por tanto rosado. Muy bien. Otra fan del rosado. Pablo, excelente lo del libro Factor Suerte. Lo voy a comprar. Sí, estaba en mesas de ofertas. Yo lo compré ahí. Por Kill Demonios. Dice, ¿cómo es el nombre del libro? El Factor Suerte. Y si no escribí, me lo busco. Lo debo tener por ahí, el autor y todo. Y hasta tal vez lo tengo en digital. Andy Gusti dice, mi viejo me decía, nadie te va a tocar la puerta para decirte, acá tenés un trabajo. Tenía algo de razón. Yo me tenía que mover. A no ser que uno sea el mejor o una persona tremendamente capaz. Si sos Michael Jackson, te van a tocar la puerta para que cantes en los estadios. Y si sos un gran carpintero, te van a tocar la puerta para que hagas muebles. Y si sos un gran albañil, te van a tocar la puerta para ver si le solucionás ciertas cosas. Por supuesto. Pero tu papá tenía razón, lo cual no siempre es una formulación verdadera. Sí, cuando uno empieza, sobre todo si uno no se ha destacado y es visible y conocido por muchos, hay que mover. Hay que ir en busca de la cosa. Bueno, vamos a ir terminando. Urni Ortiz dice, ¿tenés alguna idea formulada de las relaciones sexo-afectivas de hoy? Me gustaría poder creer que se puede durar y bien con alguien sin cambiar a cada momento. Se dura poco, a la menor te separás. No creo que haya, la verdad, no creo que haya un rasgo de época ahí. Ni creo que haya ninguna fatalidad, ni que la verdad del amor sea en su vertiente actual la cosa efímera. Creo que hay muchas personas que viven cosas muy distintas. por supuesto que a lo que uno aspira, uno, mal dicho. A mí me ha pasado de aspirar a una relación, digamos, tiendo mucho más a lograr una continuidad que al picoteo, que es insatisfactorio. Porque estás, no sé, estás solo. Y no estar solo es generar una intimidad. La idea de intimidad es buenísima. La trabaja mucho Rogers, el psicólogo. Intimidad es esa cercanía con gente, no necesariamente pareja, en donde hay una zona de sentido que te liga al mundo. Fundamental. Sin eso, dice Rogers, por ejemplo, desesperación. Rogers dice que la desesperación tiene un único motivo. La dificultad del sujeto para vivir relaciones de intimidad satisfactorias. Tomá. Puede tener intimidad, pero para el orto no va. Tiene que ser intimidad satisfactoria. No me gusta la idea de relación sexo afectiva. Me parece una jerga. ¿Cómo relación sexo afectiva? Responsabilidad. Me parece toda una pelotudez esa jerga. No voy por ahí. Me gusta más el planteo, digamos, de que cada uno es cada uno. Hay amor o no hay amor. Hay encuentro, no hay encuentro. Encuentro me parece un buen término. Nunca dejó de ser complejo ese encuentro. Y hay personas que están más capacitadas para tenerlo que otras. Tienen más deseo que otras de tenerlo. Tienden más a eso. Hay otras personas que legítimamente no quieren eso. Está bien. Yo no digo que haya, todo el mundo tenga que tener un amor. ¿Por qué? No sabemos. Todo el mundo no existe. Cada uno es cada uno. No tengo una idea formada respecto de las relaciones sexoafectivas de hoy porque creo que hoy hay de todo. Hoy hay de todo. Hay gente que se casa por iglesia virgen. Hay menos que antes, por supuesto. Y hay gente que dice, no, no, yo estar en pareja ni en pedo. Y después creo que la mayor parte de la gente se engancha. Y los casos de poliamor me parece que son mínimos. Mínimos. O sea, se les da mucha presencia en los medios, etcétera, porque son raros y porque hay como una ideología que sostiene una libertad imposible para mí. Pero me parece que siempre fue un quilombo y que lo que podemos decir a grandes rasgos es que tal vez unas décadas atrás las relaciones se mantenían aunque fueran muy infelices y ahora hay una mayor tendencia a que si las relaciones infeliz no siguen, lo cual es de todo punto de vista un avance. De ahí a haber consolidado una dificultad para juntarse, creo que la dificultad es personal y no es un tema social. Si es que es una dificultad, ¿no? ¿Se dura poco a la menor separar? Sí, puede ser, decís, porque no hay mucho enganche. Y está bien, si no hay enganche, ¿por qué no te vas a separar? El enganche, cuando hay encuentro, la separación no es tan fácil. Y ahí están todas las historias de amor, los altibajos de una relación, las idas y vueltas. No hay relación sin idas y vueltas, ¿no? Max Gunther, libro El factor suerte. Ahí tenés, nos lo aporta M. Bet. Fernanda, a veces me cuesta moverme como propone el factor suerte. Tengo etapas. Bueno, está bien, qué sé yo, o sea. También es cierto que puede haber momentos en donde uno tenga ganas de estar más quieto, no necesite ese movimiento. pero es bueno saber que si uno quiere algunas cosas como trabajo, amistad, diversión, proyectos, amor, es bueno salir de la casa. Es bueno moverse y tener interacción con gente diversa para ir viendo qué pasa. No te van a ir a golpear la puerta para enamorarte, para que te enamores. Guille, me refiero a que ganó esa posición. No, perdón, pero para que le toquen la puerta a Michael Jackson se movió, trabajó, ganó, claro, claro, por eso dije, si no sos consagrado. Claro, claro, estoy de acuerdo con vos, Guille. S. Malcom. Rogers, ¿cuánto? Carl, Carl Rogers, un psicoterapeuta existencial, humanista, no sé cómo se llama eso, que fue el maestro también de Irving Jalom, el autor del día que Nietzsche lloró y tantos libros lindos. Y ese Carl Rogers es muy interesante. Yo, digamos, me gusta más el psicoanálisis en su vertiente más reciente, pero me parece un muy lindo planteo el de Rogers también y bueno, como yo no soy terapeuta, me nutro de lo que venga, que me guste. Edith Murrieta y vamos a ir terminando. Hay mucha conciencia en el poliamor, muchos pensamientos sobre algo que no debería tenerlo. Estoy completamente de acuerdo. El amor no se vive con una teoría, no, tenemos que ser libres, no, andá, andá, no importa, a mí no me molesta porque yo soy bueno. Las pelotas, no querés que se vaya con otro esa noche a tener relaciones sexuales, no querés. ¿Y por qué tendrías que hacerte el pelotude y decir, sí, está bien? porque pensás, es justo. If you love someone, let them free, ¿no? La pelotudez de la canción de Sting. Que nos hacemos todos los boludos todo el tiempo, decimos cosas que creemos que están bien porque vivimos pensando en la representación moral, en la corrección política. No es así, no es así, la realidad no es así, es absurdo. Esa impostación, y también, lo he escuchado en ámbitos psicoanalíticos, está de moda ser bisexual porque eso es ser libre, está bien, si te gustan las relaciones, está perfecto, pero muchas veces no sabes, ni siquiera sabes si te gustan o no, pero te haces bisexual porque la bisexualidad es libertad. ¿Libertad para quién? Para el que la siente. Si no la sentís, no es libertad, es pelotudez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que uno tiene ganas de hacer, su propia satisfacción hay que buscar. No hay que militar en una idea del amor, no hay cosa más absurda, el amor no es una militancia, es una experiencia muy concreta, el amor o la sexualidad, muy concreta. Así que me gusta mucho tu comentario, Edith. Marleni La Vega dice, es muy significativo para mí oír, oíderte, escuchar todo lo que decís. Besos desde Mazatlán, México, Sinaloa, ¡guau! Buenísimo, muchas gracias Marleni. Si, escucho a Sinaloa, me metería debajo de la mesa, pero ya sé que seguramente es una exageración, vi demasiadas series, me encanta México, quiero ir a México, quiero conocer el interior de México, quiero comer todas las cosas increíbles que hacen en México. Carl Rogers dice, Romy Oller, existencial, sí, pero es con C, no con K. Leo Porto, comentario pelotudo Leo Porto, la conciencia es la piel, excelente, ahí tenés. Bueno, me voy. Les agradezco mucho que hayan estado, este vivo queda puesto acá, les digo nuevamente, empieza el curso que se llama Las Buenas Ideas el miércoles 31, no, miércoles 21 de febrero. Quienes quieran información, me la piden, se los mando, va a ser un curso buenísimo, cuatro clases, es online, vamos a hablar de el pensamiento de las Buenas Ideas, pero sobre todo vamos a hablar de Buenas Ideas en un rango de temas que van desde el amor hasta la muerte, hasta el trabajo, etcétera, etcétera. Los espero en el curso, gracias también acá en YouTube por haber estado. Ergo, la obsesión es un TOC, dice, pregunta Guillermo Falkenhoff. Sí, no conozco exactamente la descripción del diagnóstico de TOC, pero me parece que va por ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias sobre todo a Guido Di Carlo lo que me ayudó como siempre pasándome los comentarios por WhatsApp. Chau.